Ingrese a la página www.utmatchala.edu.es Para agilitar el ingreso se han dispuesto los siguientes accesos Página web de la UTMatch Sistema integrado a la UTMatch Soporte en línea donde podrás despejar tus dudas con el departamento de informática Gestión de turnos Si ya te matriculaste, debes separar tu turno aquí Proceso de matriculación donde encontrarás requisitos y modelos de solicitud Este tutorial lo va a guiar en el proceso de matriculación En ese caso, la opción a utilizar es el SUMatch Si usted no recuerda su contraseña, debe utilizar esta opción para que se le envíe un correo de recuperación de clave Si necesita cambiar de email, acérquese al departamento de matrícula con su cédula para que se lo actualice Coloque el número de su documento de identificación, ya sea cédula o pasaporte Luego, digite su clave y haga clic en Aceptar Una vez dentro del sistema, diríjase al menú Matrícula Se le listarán tres opciones Escoja la modalidad que le corresponde Cabe mencionar que si es estudiante que aprobó el curso de nivelación, debe seleccionar ahora y en lo posterior la opción Matrícula Crédito 2013 Que describiremos a continuación Para matricularse, la opción es Registrarme Le recomendamos hacer clic derecho y abrirlo en una nueva pestaña De clic sobre la carrera en la que se va a matricular Se mostrará el periodo de matrícula activo Una vez verificadas las fechas del periodo, dé clic en el botón siguiente ubicado en la parte inferior derecha A continuación, se mostrará su estado actual en el sistema Y para que pueda avanzar en el proceso de matriculación, todos deben estar en color verde De clic en el botón siguiente ubicado en la parte inferior derecha Ahora viene el proceso de selección de asignaturas Donde se presentará el ciclo en el cual se va a matricular El estatus actual como estudiante Así como los créditos totales y mínimos para ser considerado estudiante regular En la sección de asignaturas ofertadas Podrá visualizar el listado de las mismas Incluyendo el número de créditos Y de ocasión que le corresponde Y el ciclo al que pertenece la asignatura Para matricularse en una asignatura, dé clic sobre ella Y se le presentará un cuadro de diálogo denominado selección de paralelo Donde usted podrá seleccionar el de su preferencia Una vez hecho esto, visualizará la disponibilidad o cupo El docente que está a cargo de la asignatura Y el horario en el que se dictará Acto seguido, dé clic en agregar Y se presentará un mensaje indicándole que la asignatura ha sido agregada Repite el proceso hasta que haya seleccionado todas las asignaturas deseadas Y o disponibles Visualizará las elegidas en la sección asignaturas seleccionadas Y dé clic en el botón siguiente ubicado en la parte inferior derecha A continuación, se le presentará la opción para generar la orden de pago Pero si no está seguro de las asignaturas que seleccionó Puede regresar a la ventana anterior Presionando el botón atrás en la parte inferior Y realice la revisión y o correcciones que consideré pertinentes Como por ejemplo agregar las asignaturas restantes Una vez hecho esto, dé clic en el botón siguiente Y clic en el botón generar orden de pago Se le presentará un diálogo solicitando la confirmación Ya que al generar la misma ya no podrá hacer modificaciones en la matrícula De clic en yes y se visualizará un mensaje indicando el número de orden de pago Y el menú donde puede accederla Para poder imprimir la orden de pago debe dirigirse al menú cuentas Mis órdenes de pago y consultar A continuación en la parte derecha se visualizarán todas sus órdenes de pago Puede diferenciar la actual de las demás por la fecha en la que la generó Además del número que le proporcionó al momento que generó la orden de pago De clic sobre el número de la orden de pago Y a continuación se presentará para su impresión Debe revisar que la información que está en la misma sea correcta Recuerde que tiene una vigencia de 48 horas laborables En el caso que haya generado un valor a pagar en la parte inferior Se visualizará el número de cuenta y código de la UTMACH Para que pueda realizar el depósito respectivo A continuación de clic en imprimir y se visualizará un mensaje Que le recuerda la revisión de los rubros detallados en la misma Seguidamente debe imprimir su hoja de matrícula Para ello dé clic en el botón matrícula Matrícula crédito 2013-2017 y ver solicitud de matrícula Visualizará su historial de matrículas diferenciándola de las demás por la fecha en la que ha sido generada Haga clic en imprimir hoja y se presentarán los datos que tendrá la misma Deberá revisar todos ellos sean correctos Si algunos de sus datos personales son erróneos Podrá modificarlos dirigiéndose al menú Mis datos, datos personales, editar Una vez que haya hecho los cambios necesarios De clic en guardar Y las modificaciones que haya realizado Se reflejarán en la impresión de su matrícula Con esto finaliza el proceso de matriculación en el sistema Lo que resta es que realice la validación de la respectiva facultad Llevando los requisitos descritos en la opción proceso de matrícula De www.utmachala.edu.es